¡Aprendo en casa! En la ciencia de aprendizaje nos comunicamos mejor para sentirnos bien, en la cual vamos a aprender a reconocer y expresar nuestras emociones e ideas, así como generar acuerdos con los demás. Así que familias, acompañen a sus hijos e hijas. Escúchenlos, respondan a sus preguntas, canten y jueguen con ellos. ¿Ya estamos listos? ¡Bien! ¡Perfecto! Vamos a empezar. ¿Qué aprenderemos hoy? Camote, ¿qué es eso? Es un sonido de pututo, Denise. A mí me gusta escucharlo y respirar hondo para relajarme. ¡Ay, qué bonito, Camote! En esa experiencia de aprendizaje hemos aprendido mucho sobre las emociones. Hoy vamos a hacer un viaje para recordar lo aprendido en estas dos semanas y vamos a cerrar nuestra cajita del recuerdo, la cual abriremos a fin de año para recordar en familia todo lo que hemos vivido en este año tan diferente. ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Mi cajita del recuerdo está llenecita, llenecita! ¡Ya no le entra ni un recuerdo más! ¡Niñas, niñas y niños! ¿Han hecho sus cajitas del recuerdo? ¡Y ahora vamos a escuchar en qué está Sammy! ¡Escuchemos todos juntos con atención! ¡Llegó el momento de imaginar y disfrutar! ¡Distancia! ¡Distancia, Coco y Cone! A ver, dos brazos largos de distancia. Yo no tengo brazos, Sammy. ¡Ay, Cone! Dos orejas largas de distancia. ¡Eso sí! ¡Cocó! Estiro mis alitas así de costadito y me alejo un poco más. ¿Así estamos bien, Sammy? ¡Sí, Coco! Así se hacen las filas con distancia. ¡Muy bien! ¡Sammy! ¿Jugamos a las escondidas con adivinanzas? ¡Sí! ¡Ese juego me encanta! ¡Ay! Un ratito. Mi mamá está discutiendo con Wilder. ¡Ay, no! Wilder dice otra vez que se quiere ir. Sammy, es que así como tú extrañas a tu profesora y tus amigos del jardín, Wilder también extraña a sus amigos de Lima. ¡Sí, yo sé, Coco! ¡Ay! Ya no quiero que discutan. ¡Ay! ¡Ahí viene, Wilder! ¡Estoy cansado de estar aquí! Wilder, ¿pero por qué dices eso? ¡Ay, Sammy! Discúlpame. Me gusta estar aquí contigo y jugar juntos, pero quiero volver a Lima, al trabajo. Extraño a mis amigos y mamá no quiere que vuelva todavía y me pone... Me hace sentir... Yo lo sé, Wilder. ¿Qué cosa, Sammy? Te hace sentir... Frustración. Sí. Sí, Sammy, sí. Veo que estás aprendiendo mucho con tus programas de Aprendo en Casa. Sí, hermanito Wilder. ¿Sabes qué puedes hacer cuando sientes frustración? ¿Qué cosa, hermanita? Cuéntame. Puedes respirar lento y profundo. También puedes cantar. A mí me gusta saltar y bailar. Mmm... ¿Ponemos una canción? Pon una canción, Wilder. Está bien, Sammy. Déjame buscar una canción que sea... que sea buena para bailar. ¡Ya sé! Tengo una idea. Cuéntanos. Es un juego nuevo. El juego de las canciones. Jugamos a que ponemos diferentes canciones y vamos cambiando de baile. ¡Qué buena idea, Sammy! Así expresamos con nuestro cuerpo lo que nos hace sentir la canción. Empezamos con esta y cuando cambie la canción, tenemos que cambiar de baile. Y Coco y Cune pueden ser jurados. Como un concurso de baile. ¡Coco! ¡Coco! Dice que sí. Aquí va la primera... ¡Qué lindo es el guayno, Wilder! Me encanta bailar guayno. Es el mejor baile del mundo. ¡Y a mí también! Y ahora cambiamos la canción. Cuando mi gallina se levanta, abre sus alas y canta. Cocorococo, co-co-co-co-co, co-co-co-co, 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 co-co-co, co-co-co-co. Uso mis brazos como alas y picoteo por toda la sala. Como la gallina, corococo, co-co-co-co, 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 co-co-co-co-co. ¡A bailar como gallina! ¡Como la coco! ¡Coco! ¡Coco! Y ahora, una más. Una con mucho más ritmo, Wilder. ¡Ya sé, ya sé! Voy a poner el rap de Sammy. ¡Yay! Para poder salir y disfrutar, muchas cosas van a cambiar. Con mis amigos quiero jugar, así que yo me voy a preparar. Me lavo las manos, dedo por dedo. Uso mascarilla, listo yo quedo. Me lavo las manos, dedo por dedo. Uso mascarilla, listo yo quedo. Distancia, distancia, yo voy a guardar. De lejos, de lejos, mis amigos, saludar. Distancia, distancia, yo voy a guardar. De lejos, de lejos, mis amigos, saludar. Treinta minutos al día. A mí me alegra la vida. ¡Woo! ¡Bailen, bailen todos! ¡Cocú y Cune, ustedes también! ¡Sammy! Ya me siento mejor. ¿Ya se te pasó la frustración? Sí, hermanita, sí. Sí, gracias por ayudarme. Es que creo que a veces me aburro y me molesto por aburrido. ¡Ah! Si te aburres, yo tengo algo para ti. ¿Qué cosa? Mi frasquito chispita. Aquí tengo muchas ideas escritas en unos papelitos y cuando estoy aburrida, saco un papelito. A ver... Saca un papelito a ver qué te toca. Me tocó un dibujo de una plantita. ¡Ah! Entonces, tenemos que hacer algo en el huerto. ¿Qué cosa? Mmm... ¿Vamos a ver qué encontramos? ¿Ya? Está bien. Vamos. Vamos, Sammy. ¡Yay! Papá, mamá, adulto que acompañas a la niña o el niño. Toma el lápiz y papel para apuntar estas preguntas para que converses con tu niño al terminar el programa. ¿Qué emoción sentía Wilder al comienzo de la historia? ¿Qué emoción sentía Wilder al comienzo de la historia? Siguiente. ¿Qué idea se le ocurrió a Sammy para animar a su hermano? Repito. ¿Qué idea se le ocurrió a Sammy para animar a su hermano? ¿De dónde sacaron Sammy y Wilder ideas para salir del aburrimiento? ¿De dónde sacaron Sammy y Wilder ideas para salir del aburrimiento? Llegó el momento. Aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. ¡Mira todo lo que ha aprendido Sammy con nuestros programas, Denise! Sí, Camote. Con Sammy hemos recordado, hemos repasado cómo usar el frasquito chispita cuando estamos aburridos. Hemos visto cómo nos alegra y pone de buen humor bailar, cantar y escuchar música. ¿Te acuerdas de los nuevos juegos que aprendimos? Sí, como las escondidas, con adivinanza. ¿Quiere jugarla otra vez? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Rof, rof, rof, rof! ¡Sí! ¿Imitaste a Juanita hoy? ¡Oh, sí! ¡Qué linda sorpresa! Le abro. ¡Juanita, qué lindo verte! ¡Hola, Denise! ¡Hola, Camote! Vine porque Camote me dijo que recordaríamos algunas cosas que hemos visto en estas dos semanas. ¡Guau! ¡Justo íbamos a comenzar a jugar, Juanita! ¡Qué bueno! ¡Yo también juego! ¡Claro que sí! El juego se llama Escondidas con Adivinanzas. ¡Sí! Me acuerdo cómo era ese juego. Una persona cuenta una adivinanza y todos deben adivinar dónde está escondida. Exactamente. Es un juego muy divertido y podemos jugarlo por teléfono. Es perfecto para este tiempo de distancia social. ¡Rof, rof! ¡Yo empiezo! ¡Yo empiezo! ¡Yo empiezo! ¡Yo empiezo! Está todo oscuro y a mi alrededor veo cuatro patas. Encima de mi cabeza hay algo... algo grande que me tapa. ¿Dónde estoy? ¿Encima de tu cabeza hay algo grande que te tapa? ¡Rof, rof! ¡Sí, sí, 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 sí! Y está todo oscuro y tiene cuatro patas. ¡Ya sé! ¡Estás debajo de mi cama, Camote! ¡Rof, rof! ¡Sí, Juanita! ¡Sí, sí! ¡Acertaste, acertaste! ¡Ahora, ahora te toca a ti! ¡Te toca a ti! ¡Rof! El agua pasa encima de mí. Hay muchas piedras redondas por aquí. ¿Dónde estoy? ¿En el mar? ¡No! ¡Rof, rof! ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¡Rof! ¡En el río, en el río, en el río! ¡Sí, Camote! ¡Muy bien! ¿Y se acuerdan de los otros juegos que aprendimos en esta experiencia? Sí, podemos jugar a hacer diferentes pasos con diferentes sonidos. ¡Rof, rof! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Sí, cuando ponga este sonido! Vamos a dar un paso largo, un paso de gigante. Y cuando ponga este sonido, saltamos lo más alto que puedan. ¡Ya! Yo pongo los sonidos y ustedes dan los pasos o saltos. Niñas y niños que nos escuchan, ustedes también jueguen en casa. Levántense todos, 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 y escuchen con atención. ¡Tres saltos y un paso largo! ¡Muy bien! Y ahora este. Un paso largo y dos saltos. ¡Así es! Cuando jugamos así, la distancia es fácil de mantener. ¿Qué otras cosas importantes aprendimos en esta experiencia? A mí me gustó mucho ensayar todo antes de salir. Ahora, ya me sé de memoria todo lo que tengo que hacer. Lavarme las manos, ponerme mascarilla, mantener la distancia. Y cuando regreso, sacarme los zapatos, lavarme las manos otra vez, sacarme la ropa e irme de frente a bañar. ¡Rof, rof! Yo también me limpio mis patitas con agua y con jabón antes de entrar a la casa de Nish. ¡Muy bien, Camote! En el programa de hoy hemos hecho un viaje por todo lo que hemos aprendido en esta experiencia de dos semanas. Papá, mamá, adulto que acompañas a la niña o al niño. Es muy importante que todos cumplamos con las medidas sanitarias establecidas. Lavarnos las manos, usar mascarilla y protector facial. Mantener la distancia, cambiarnos y bañarnos apenas volvamos a casa. Además, debemos tratar de no salir mucho, solo cuando sea muy necesario. Esta situación es difícil para todos y para las niñas y los niños también. Por eso, es necesario prestar atención a sus emociones. ¿Te has preguntado qué sienten? Ayúdalos a sentirse mejor. Y para esto, conversales sobre sus emociones. Nombrar lo que sentimos nos ayuda a sentirnos mejor. A todos, a grandes y a chicos. Recuerda que es bueno ensayar las medidas que tenemos que tomar en casa para que las niñas y los niños se vayan acostumbrando. A través de juegos, ellas y ellos van aprendiendo las nuevas formas de cuidarnos. Así que, jueguen juntos. Agáchate y míralos directamente a los ojos. Así se sentirán mejor acompañados. Te invitamos a cerrar hoy día la cajita de los recuerdos. Pon diferentes cosas que hayan hecho en familia con las niñas y los niños. Y también escribe mensajes para que, a final de año, los lean juntos. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero